Oye, y a la que tenía mucho tiempo que no sabíamos nada de ella, es Araceli Arámbula, quien ha sorprendido en estos días con declaraciones directas e indirectas sobre Luis Miguel. ¿Ya lo hará perdonar? Yo creo que no. Ahí te das cuenta que ella sigue enamorada de Luis Miguel porque todavía le dice el rey cucaracho, no ha podido mantenerlos a ellos. Yo lo dudo mucho. Yo creo que Luis Miguel ha tenido sus problemas. Es una persona que tiene el sentido del desapego muy fuerte porque no tuvo padres, está cerquitas, se separa muy rápido de las parejas, ahora va a empezar a girar. Ahí te das cuenta cuando él tiene un talento tan grande, por eso la Carta del Sol, porque nació el 19 de abril, porque vendió todas las localidades, vendió todos los conciertos sin hacer promoción, Blanquita. Y en menos de un día vendió todo. Y te das cuenta que nadie es como Luis Miguel. Y automáticamente abrió más fechas y ya están casi vendidas. Y que Araceli todavía sigue con ese... Porque no ha podido rehacer su vida, no hubo con Arturo Carmona, que dicen que pinigüini, pero pues ahí son problemas de ellos, ¿verdad? Pero Araceli se quedó muy dolida de Luis Miguel, enamorada, no sabe cómo sacarlo de su... Qué difícil, qué difícil, amigas. Qué difícil cuando alguien te deja y tú quedas ahí arrastrando el alma y el espíritu. ¿Y cómo me lo zafo, Moni? ¿Cómo te lo zafas cambiando el pensamiento? ¿Cómo? Sí, acuérdense que lo más importante, el 90% de lo que pensamos nunca sucede. Justo. Pero lo vivimos como si fuera real. Sí, es cierto. Y si nosotros tenemos bonitos recuerdos, vamos a tener bonita presente y vamos a formar un mejor futuro. Pero cómo le haces para alejarlo completamente, es muy difícil. Tienes que aprender a vivir. Es cuando se muere alguien, Blanquita, tu papá, tu mamá o alguien querido. Aprendes a vivir con el dolor. Justamente y tal parece que Araceli todavía no. No, no ha podido porque los hijos cada vez se parecen más a él. Sí, es cierto. Luisito, Miguelito el Mayor, 17 años. Ya. 17 años que va a ser cantante, parece que se quiere ir a vivir con su papá. Va a ir a la boda de Michelle, ya última, a mí me pasaron el chisme, que va a ir a la boda de Michelle de su hija porque estaban peleados. Y que sí se va a dar la oportunidad con esta Paloma, ¿verdad? Que Paloma, la ex, que es comadre de Luisito. Es comadre. Y por eso comadres y compadres cuiden a la comadre y al compadre porque en la primera se llevan al susodicho.